Regresando al Seguro Popular y a la comunidad judía ¿Qué pasa si alguien quiere de la comunidad? ¿Es por grupo? ¿Se puede acercar un grupo, una institución de la comunidad? ¿Decirte, oye, necesitamos para la comunidad esto? Hay mucha gente en la comunidad hoy en día que no tiene recursos o bien que no quiere gastar lo que cuesta una noche de internado en cualquier grupo de hospitales de los llamados importantes Si alguien se quiere afiliar, si alguien quiere hacer algo se puede hacer por grupo, vale la pena hacerlo como un grupo y si hay doctores que quieren participar que a lo mejor hay doctores privados que dicen oye, yo también quiero aportar y quiero ayudar y quiero ayudar al país pero nunca se me ha presentado la oportunidad llevo uno, dos, cinco, o están empezando ¿Qué se puede hacer con el Seguro Popular? ¿Con estos doctores? ¿Con estas personas? ¿O con sus empleados? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué se puede involucrar? ¿Y cómo se involucra cada uno? Para las personas que quieran afiliarse al Seguro Popular son las personas las que tienen que en lo individual buscar el módulo de afiliación más cercano al domicilio en la página de internet del Seguro Popular www.seguro-mediopopular.gob.mx o en el 01871-SALUD en cualquiera de estos espacios se pregunta cuál es el módulo de afiliación más cercano y algunas personas de la comunidad que me han hablado directamente a preguntar a dónde van por ejemplo hay un módulo de afiliación en Prado Norte ahí en el Instituto Nacional de Perinatología en donde con documentos muy sencillos como es un comprobante de domicilio credencial para votar o cualquier otra identificación oficial te voy a interrumpir un segundo me consta que es un trámite fácil, sencillo, no burocrático el chiste es ayudar a la persona y qué bueno que lo hacen porque no es la burocracia de hijos le falta el papel regresa dentro de 88 días con 44 copias de esto 3 copias del otro y el acta de nacimiento de su tatarabuela certificado por un notario de esa época es bastante sencillo debe de ser un trámite que no tardes más de 20, 25 minutos en hacer se te entrega tu póliza y con esa póliza tienes derecho a todo lo que en tu carta de derechos y obligaciones te van a entregar en la página de internet también están todos los padecimientos que cubren es interesante verlo y los centros donde se atiende a los afiliados del seguro popular y creo que eso es algo importante porque luego la gente dice híjole los hospitales públicos sin muchas veces conocerlo pero en el seguro popular para los afiliados la atención se brinda en casi 21 mil unidades médicas de todos tamaños desde las más humildes en la Sierra de Guerrero en la Sierra de Chiapas en la Guajolota en Durango o en la Tarahumar en Chihuahua pero también en el Instituto Nacional de Nutrición en el Instituto Nacional de Cancerología en el Instituto Nacional de Neurología en el Hospital General de México en el Hospital Juárez en el G.A. González es decir una amplísima red en donde hay servicios para todos inclusive y les comento con mucho orgullo el año pasado ejemplo financiamos 27 trasplantes de médula ósea en el Instituto Nacional de Pediatría para Niños y hubo un momento o hay momentos a lo largo del año donde la capacidad instalada del propio instituto se satura no tenemos ningún problema para financiar en ese caso los trasplantes de médula ósea en el Hospital ABC y en el ABC financiamos 11 trasplantes de médula ósea adicionales para niños en ese sentido pues la atención se brinda la atención se da y yo creo que es muy importante pues que sepan que es un trámite sencillo que no debe de dar este pena ni mucho menos sentirse que estamos perdiendo algo que no estamos cuidando a nuestras familias como se merecerían porque es una cosa muy digna es un derecho de todos los mexicanos y en ese sentido pues otra vez invitar a todos los miembros de la comunidad que así lo deseen porque es voluntario a que se afilen al seguro popular puede ser una buena alternativa para tener la tranquilidad de que nuestros familiares tienen la cobertura para su atención médica que se requiere y los doctores que quieran participar quieran es otro rollo es otra cosa o como funciona si estamos hablando de dos temas diferentes nuestros prestadores de servicios son las entidades federativas y para la alta especialidad hospitales privados no médicos en lo particular sino los hospitales que contratan y a su vez médicos el seguro popular no tiene médicos el seguro popular paga servicios por supuesto que financiamos a más de 300 mil médicos y enfermeras en todo el país pero nosotros a través del pago del servicio es decir un cáncer de mama un pago de servicio perfecto este hacia la comunidad no importa donde vivas no importa el costo el de este o sea como funciona porque la comunidad dices hay uno en Prado Norte pero la gente a lo mejor está por interlomas por bosques por otro donde los atienden tienes que bajarte hasta el centro que te atiendan no sé reitero en la página de internet se pueden meter a buscar todos nuestros módulos de afiliación encontrarán cercanos en Huesquiluca por ejemplo encontrarán cercanos en la colonia Roma en la Condesa en Nechegaray en Satélite encontrarán un módulo cercano a su domicilio y podrán ver la lista de todos los hospitales y clínicas y unidades donde se atiende a los afiliados del seguro popular seguramente habrá una cerca de cada uno de los hogares de la comunidad dos puntitos más si quiero afiliar a mi mamá puedo tiene que ir ella o tengo que afiliar a mis hijos y esto es preventivo es como un seguro normal que uno contrata no se puede chin ya me enfermé ya caí estoy en el hospital ahora lo contrato para que me lo paguen he de suponer a ver si una vez que uno se afilia puede afiliar a su familia con la afiliación de uno eso no tiene ningún problema segundo y no somos un seguro normal es un aseguramiento público solidario y subsidiario que quiere decir que efectivamente una mujer que llega con un tumor de mama al Instituto Nacional de Cancerología y no estaba afiliada anteriormente en ese momento se le afilia y se le cubre todo su tratamiento no es lo aconsejable porque digo si pasa en algún caso pues que que fortuna que así lo podemos hacer para todos los mexicanos sin embargo no es lo aconsejable porque una vez que te afilias el Estado pone dinero a tu nombre para que se equipen más hospitales para que se contraten más médicos para que se compren más tratamientos entonces aunque tú no lo estés usando y aunque tú lo hagas de manera preventiva el que tú te hayas afiliado ya trae un beneficio para el conjunto del sistema de salud porque tu afiliación representa recursos que se inyectan como un tonto que se consolan e presen a ' ' ' '